Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado a sí mismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Aquí estamos una semana más y una temporada más en Falando de Saúde, en la televisión del Correo. Bueno, temporada María Almodóvar, ¿qué hace ya? Creo que es la octava. Dios mío, qué paciencia tiene esta mujer a contarme a mí ocho años, madre de Dios. Y ustedes, pero yo estoy encantado de volver a estar aquí para contarles cosas, como siempre, que tienen que ver con intentar, bueno, pues que vivamos un poquito más, si es posible, y sobre todo y fundamentalmente mejor. Bueno, y seguimos la tradición. Yo no voy a contradecir nunca a la mujer de la casa. María, ¿de qué vamos a hablar hoy? Muchas gracias Inés, yo también me alegro mucho de verte. Así que hoy en Falando de Saúde, entrevista a un cirujano plástico y una fisioterapeuta de La Rosaleda. A continuación, los espectadores plantean sus dudas sobre la reparación y rehabilitación en cáncer de mama. Además, aprenderemos las diferencias entre cancerígeno y canceroso. Y por último, desde la Unidad de Enfermería de La Rosaleda, nos darán un muy buen consejo. Pues así es, vamos a hablar de una palabra que todo el mundo le pone connotaciones muy negativas, y evidentemente algunas tiene, pero que ya no significa lo que significaba antaño. Gracias a Dios, a la tecnología, al desarrollo científico y sobre todo y fundamentalmente a los profesionales de la sanidad que investigan y luchan contra la palabra cáncer. Y concretamente sobre un cáncer que es tremendamente frecuente. Es el cáncer de mama. Habrán visto que María lleva el logotipo, ese símbolo que se ha puesto de moda para bien a la hora de que todos aunamos esfuerzos, aunemos esfuerzos para seguir aportando todo lo que podamos para que esto cada vez sea más curable, que ya lo es en bastantes casos. 80-90% de los cánceres diagnosticados de mama, evidentemente, en eso que llamamos la civilización occidental, donde hay recursos, pues se curan. Pero el tema no es menor, se diagnostican unos cuantos miles, 20.000 casos al año, lo cual no es poco. Y naturalmente, una vez que se diagnostica, se trata. Y naturalmente lo que necesitamos saber es cuál es el mejor tratamiento. Parece ser que sigue siendo, siempre que ello sea factible, la cirugía. Y naturalmente la cirugía siempre es quitar cosas. Y en el caso de las mujeres, y hablando de mama, eso tiene connotaciones no solo físicas, sino también psicológicas. Es importante. Y ahí entra una cirugía que tiene un nombre, ¿cómo les diría yo? Con algunas connotaciones, en principio, los que malinterpretan la palabra, que podrían considerarse frívolas. Es la cirugía plástica reparadora. Y lo de reparadora tiene mucha importancia. Por tanto, hoy nos acompaña alguien que ya nos ha visitado en otras ocasiones, y que sabe mucho de esto, que es el doctor, esperen que me lo lea, que luego me equivoco, Nicolaos Antoniadis. Nicolaos, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Ignacio. Y además hay una segunda parte que tampoco hay que obviar, y que tiene mucha relevancia, sobre todo para la calidad de vida de la paciente después de la cirugía, que es la rehabilitación. Y disponemos de una rehabilitadora, Lucía Mosquera. Lucía, bienvenida. Hola, gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio, porque si no, yo ya saben que me lío. Y bien, vamos a ver, Nicolaos. Entonces, se dice, y debe ser verdad, según vuestra sociedad, que solo un 30% de las pacientes a las cuales se les somete a una extirpación mamaria, bueno, se les reconstruye. ¿Esto es así? Sí, básicamente por dos motivos. El primero es por desinformación a veces del paciente. El paciente no sabe que hay ciertas técnicas que puede disponer para reconstruirse y no salir de una cirugía mutilada, como sería una mastectomía, y no se comunica directamente con su médico tratante o no funciona lo que llamamos el equipo multidisciplinario, en la cual intervienen muchos médicos, entre ellos el cirujano plástico, y que le da las posibilidades de reconstruirse a la paciente, ya sea en forma inmediata o tardía. Y el otro problema, por supuesto, es que estas cirugías, las mayorías, se realizan por parte de la seguridad social. Hay un gran número de pacientes, hay pocos recursos, y tenemos entonces que tratar el mayor número de pacientes, de operarlas en el menor tiempo posible. Y a veces la cirugía reparadora requiere de extender un poco más el tiempo quirúrgico. Entonces, por eso a veces no le dan la oportunidad a la paciente de reconstruirse en el momento, porque dicen, bueno, vamos a prolongar el tiempo quirúrgico, en eso podemos meter otro paciente, y entonces se realiza lo que es una cirugía, vamos a decir así, de mayor volumen y de menor calidad. Entiendo. Ahora, doctor, parece que los medios de comunicación se hacen eco de una petición social y médica muy importante, como es un tratamiento quirúrgico más accesible, más completo y más efectivo para todas las personas afectadas por cáncer de mama. ¿No es así? Sí, correcto. Al individuo hay que tenerlo como un ser biopsicosocial, o sea, no es solamente su parte anatómica, sino su parte psíquica también. Una paciente que entra al quirófano y va a ser sometido a una mastectomía, vamos a, de alguna manera, a quitarle una parte de su cuerpo, que cuando ya se ve en el espejo no se va a reconocer, y psicológicamente esto le va a carrear una serie de consecuencias. Cuando el cirujano plástico entra en el mismo equipo quirúrgico, cuando se realiza la mastectomía, y podemos hacer una reparación de esos tejidos, la paciente por lo menos sale con un volumen parecido a lo que ella tenía. Porque como dijo Ignacio, la mayoría de los cirujanos lo que hacen es retirar tejido, pero nosotros los cirujanos plásticos lo que hacemos es poner tejido y reparar. Y esto ayuda mucho a la paciente, y se ve que entonces parte del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama no es solamente extirpar el cáncer de mama, sino también reconstruirlo para que la parte psicológica de la paciente esté bien, y de esta forma la paciente pueda recuperarse y reintegrarse prontamente a la sociedad. ¿Ven ustedes, como decía yo, que a veces a eso de la cirugía plástica, estética, reparadora, se le ha dado una connotación un tanto frígola? No lo es ni lo más mínimo. Requiere largos años de práctica, de formación, para llegar a tener los resultados que se buscan. Y es tan importante, como decía Nicolaos, que restaurar aquello que retiramos para luchar contra el cáncer no es cosa menor. Nicolaos, en cualquier caso, pongamos un ejemplo, paciente a la cual hay que estirparle en su totalidad una o las dos mamas, y luego tratamos de restaurarlas. ¿Cómo se produce eso? ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, hay varias formas de reconstruirla. Una con el tejido propio del paciente, que son los llamados colgajos, que no es más que tomar una parte de la piel y del músculo y llevarlo de una zona a otra, pues en este caso sería la mama, y de esta forma podemos restaurar la pérdida del volumen y en casos de que no haya piel, porque el cáncer se ha extendido hacia la piel, formar una nueva piel. Esto es en los casos avanzados, sin embargo, gracias a los diagnósticos precoces, sobre todo aquí en Europa y en España, los cánceres cuando llegan al cirujano no están tan avanzados, los que nos hacen mucho más fácil la reconstrucción. Por lo tanto, se utiliza en la mayoría de los casos reconstrucción con tejido que no es del paciente, que serían las prótesis y los expansores tisulares. En estos casos se coloca una prótesis que va detrás del músculo, en el mismo acto quirúrgico, luego estirpada la mama, y esto le va a dar un volumen a la misma. Posteriormente, esta prótesis se cambia y se coloca de mayor volumen después de que la paciente ya reciba todo el tratamiento posterior, como sería la quimioterapia y la radioterapia. O en otros casos colocamos lo que llamamos un expansor tisular, que es como un tipo de prótesis, pero que nosotros vamos a ir rellenando a través de una válvula externa con solución para ver el tamaño más o menos adecuado que queremos llevar a la paciente. Y por último reconstruiríamos la última parte, que sería la areola y el pezón, porque en el 99% de los casos de mastectomía no solamente se retira la mama, sino también la areola y el pezón, porque forman parte de la glándula mamaria. Y esta es la forma como se reconstruyen en grosso modo las mamas después de una mastectomía. Nicolás, hay una creencia generalizada por parte de la gente, incluso gente que ha sido operada, sometida a una mastectomía, y es que, bueno, ya estoy operada, tengo mis prótesis, y esto ya está, así va siempre. Supongamos que a una paciente, Dios no lo quiera, pues se le diagnostica de nuevo una reactivación de su cáncer o un cáncer nuevo en la misma zona. ¿Implica eso que ya no podemos hacer nada desde el punto de vista reconstructivo? No, para nada. Sin embargo, también tenemos a la paciente que es portadora de una prótesis mamaria y que se diagnostica por primera vez un cáncer de mama. Quiero quitar esa falsa creencia, primero, de que las prótesis mamarias no producen cáncer de mama. Y segundo, que tampoco interfieren ni con el diagnóstico ni con el tratamiento. Yo coloco el 99% de los casos las prótesis detrás del músculo. ¿Qué ventaja me da esto? Primero, que al momento de la paciente palparse las mamas y el ginecólogo palparle las mamas, al tener, por supuesto, algo que protuye el tejido hacia afuera, es más fácil palpar el nódulo. Entonces, el diagnóstico clínico es más fácil. Segundo, al regresarse la mamografía, que es el estudio BOL estándar para diagnosticar el cáncer de mama, los tejidos se separan fácilmente ya que la prótesis está detrás del músculo y delante de él está el tejido mamario. Por lo tanto, no contraindica la mamografía y se puede diagnosticar el cáncer de mama. Y en el número tres, que es la cirugía, el cirujano tiene un punto de clivaje mucho más fácil porque todo el tejido se levanta, donde está el implante, él retira todo el tejido mamario y queda el músculo, porque el músculo casi siempre se conserva a menos que esté invadido. Y entonces ya tenemos la reconstrucción lista de la paciente. La paciente que se le va a estirpar un volumen entre 200 y 300 gramos más o menos, que es la mama, y ella tiene por debajo un volumen mamario de 300 S aproximadamente, la mujer no va a salir sin mama, va a salir con una mama ya formada. Y ya en un periodo posterior, lo que vamos a hacer es cambiar el implante por uno mayor. Ya ahorramos un tiempo quirúrgico a la paciente. Entonces, eso es un falso mito. Si la paciente ha estado reconstruida con una prótesis mamaria igual, detrás del músculo y hay una residiva, se vuelve a sacar el tejido que está redundante, pero la prótesis está protegida por una cápsula detrás del músculo, no hay ningún problema. Y en el caso de que se retire tejido adicional como piel, tenemos entonces otro arsenal terapéutico como serían los colgajos. Agarraríamos una porción de piel y de músculo y lo llevaríamos para reconstruir. Siempre tenemos opciones quirúrgicas para reconstruir y siempre la paciente va a salir con un volumen más o menos parecido a lo que ella tenía. Y, por supuesto, su aspecto físico no va a tener un cambio tan dramático como si no hubiera sido reconstruida. Alto y claro. ¿Qué precauciones debe tener, doctor, tanto el cirujano como la paciente? Bueno, principalmente, digamos, el cirujano oncólogo, el cirujano que va a realizar la mastectomía, tiene que tener cuidados con el manejo de los tejidos. Porque posteriormente, este tejido, si se va a inflamar, si hay mucho sangrado, puede interferir con la reconstrucción. Por eso que es mejor que el cirujano plástico entre e integre parte del grupo de los médicos para que esté presente en el acto quirúrgico y pueda observar que el tejido se maneja adecuadamente. No hablo de la parte terapéutica que es retirar el tumor, sino cómo se manejan los tejidos que van a quedar. Posteriormente, la paciente simplemente, si va a tener una prótesis o un colgajo, va a tener las precauciones que tiene cualquier paciente. Guardar reposo, no alzar peso, llevar su rehabilitación acorde como tiene que ser. Simplemente es como cualquier otra cirugía, no hay nada adicional. El doctor Antenedes acaba de decir la palabra clave que yo iba a utilizar ahora. Me la ha puesto, vamos, en bandeja. Que es después de una cirugía, como casi siempre, se necesita algo que permita rehabilitar la función de las zonas afectadas lo antes posible. Y en ese terreno entra Lucía Mosquera. Lucía, a ver, la rehabilitación más habitual, tengo que decirles, me olvidaba, que en la mayor parte de los casos donde el tumor de mama ha afectado o ha intentado expandirse, la vía natural más rápida que encuentra son los ganglios linfáticos de la zona. El primero de los cuales, que es el primero que se pone tonto y se puede notar, le llaman ganglio centinela porque avisa. Pero luego puedes retirar ese o incluso toda la cadena de ganglios linfáticos y eso tiene unas repercusiones y ahí es donde entra la rehabilitación. Lucía, ¿qué tipo de rehabilitación es la más frecuente que tenéis que afrontar después de una estripación mamaria? Antes de nada quería decir, pues es importante la función del fisioterapeuta, que muchas veces este tipo de pacientes olvidan, es una de las partes más olvidadas y es el objetivo fundamental que quiero dar a conocer. Aquí lo recordamos ya. En el diagnóstico tratamiento y entonces existen muchísimas complicaciones, presiopatías, problemas articulares, problemas musculares, pero sobre todo una de las más frecuentes es el linfedema, debido a eso, a la extracción de ganglios y bases linfáticos. Entonces hay que tenerlo muy presente y que puede aparecer mucho tiempo después. ¿Qué es el linfedema? El linfedema es una alteración provocada por el desequilibrio entre el sistema venoso y el sistema linfático. Entonces el sistema venoso es el que filtra una serie de líquido compuesto por macromoléculas y agua al espacio intersticial y recogido por el sistema linfático. Cuando una parte de ese sistema falla, pues ese líquido se va a acumular en el espacio dando lugar a edema. En este caso puede ser en la mama, puede ser en un miembro o puede ser en ambos miembros. Y en caso de cáncer de mama lo más habitual es en el miembro homolateral. Entonces da lugar a ese brazo hinchado que muchas veces, bueno, pues no preocupa tanto y se recibe un tratamiento mal adecuado o una pobre información. Por cierto, una mujer está operada, le hacen su reconstrucción, incluso su extirpación. ¿Cuándo debe empezar? ¿En qué margen de tiempo es razonable empezar con el tratamiento de rehabilitación? Es muy importante que desde el día cero al paciente se le informe, ya una vez recuperada de todo el proceso, de lo que puede surgir, de cuáles son los signos y los síntomas y aún así, aunque no aparezcan, de lo que debe de hacer. Tanto en los sí a cero hasta el cuatro. Las movilizaciones de mano, de codo, de miembro superior, reconocer cuáles son las complicaciones que pueden surgir, valorar cada caso. Cada caso es diferente. Sí, está claro. No lo que te dice el de al lado vale para ti. Y entonces, que eso suele también ser habitual. A mi vecina le hicieron no sé qué. Y le fue muy bien. Claro. Y entonces es muy importante establecer un plan de ejercicios y unas medidas de prevención que llevará a rajatabla. Hombre, puede haber algún caso que se puede exceder o lo demás, pero normalmente hay que llevarlas a cabo. Entonces, siempre cuando está en el hospital. Es aquello que decía el clásico de que no hay enfermedades, hay enfermos. Por lo tanto, Lucía, ¿es normal que todo paciente que se ha sometido a una cirugía oncológica de mama presente un linfedema? No. Es decir, todas estas medidas preventivas se deben a que el linfedema puede aparecer a los pocos días, ser una aparición temprana, puede aparecer a los meses o años o puede no aparecer nunca, pero que hay que tenerlo presente. El motivo, pues depende un poquito como fuera la cirugía, depende un poquito de qué es extracción de ganglios, vasos linfáticos, pero que hay que tenerlo en cuenta. Y el tratamiento tiene que ser adecuado y combinado con otros especialistas. Claro que sí. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿y en qué consiste el tratamiento? ¿Qué es lo que se le hace a la paciente en esos ejercicios de rehabilitación? ¿Qué es lo que hacéis? Mira, existen ejercicios, desde ejercicios básicos de movilización. Hay que tener la gente, empieza a forzar el brazo y así ya se me pasa el edema. Eso no, porque el edema no se favorece con la contracción muscular. Son ejercicios de mantenimiento, ejercicios para evitar el desuso de ese brazo, porque hay gente que también coge miedo a utilizarlo por si se me hincha más. Después hay que tener en cuenta ejercicios básicos respiratorios, cervicales, pero sobre todo unas medidas de prevención orientadas a la vida diaria. ¿Para qué? Para evitar la entrada de microorganismos, que ese brazo sea una entrada de infecciones y evitar cortar la circulación limpática. Es muy importante y sí dejar claro el cuidado de la piel. La gente no lo tiene en cuenta y la piel es donde existen los primeros capilares linfáticos. Cualquier corte, cualquier agresión en las uñas, incluso los dientes, puede provocar la entrada de microorganismos y que la paciente empiece a notar infección en ese lado que tiene un sistema limpático de cifitario. Muy importante también las tareas que realiza, porque la gente las sobrecarga. Cargar al niño en el brazo, llevar el bolso en la fresura del codo, todas esas cuestiones. Tareas también fuera del hogar, en el trabajo. Tareas deportivas, cuidado con ese miembro, no sobrecargarlo. Exposiciones solares, tratamientos médicos que son muy conocidos, pues no pincharse, no tomar la tensión en ese brazo. No electroterapia ni fisioterapia, que sea más bien con reacciones en ese brazo. Y todo ello para evitar esa agresión. Lucía, una curiosidad personal. Promedio, ¿cuánto tiempo más o menos tarda en rehabilitarse una mujer a la cual se le ha practicado una mastectomía después de la rehabilitación? Normalmente es un tratamiento de larga duración. Ya, ya, por eso lo pregunto. Meses. Si tienen que tener mucha paciencia, ser muy constantes, hay un alto porcentaje que te abandonan porque la gente se cansa, está muy cansada de usar la media de contención, de venir a rehabilitación diaria, de ponerse si presoterapia, que si vendaje, entonces normalmente suele ser de meses. Hablas de presoterapia. Para la gente que no sepa lo que es la presoterapia, cuéntanos. Dentro del arsenal terapéutico que contamos en rehabilitación, pues normalmente se utiliza el drenaje linfático, que es lo básico, depende de cada caso, para eso se hace una historia clínica, y después se compagina según el tipo de edema que presente, con un vendaje, que es un vendaje especial, un poquito laborioso que la gente es muy reticente a poner, un vendaje multicapa, se llama una presoterapia, que es un manguito de presión neumática, de cámaras superpuestas, que sobre todo influye en ese componente más bien acuoso y que nos ayuda a drenar un poquito hacia arriba. Y después también compaginamos con la medida de contención que se hace a medida por el ortopeda y que claro, es un poco incómodo de llevar, la gente no quiere que se le vea y que si sudo, que si no sé qué, entonces son técnicas que la gente no está dispuesta mucho a realizar, pero que tienen su eficacia y que ayuda a llegar incluso a desaparecer el infedema. Nosotros hemos hecho un montón de preguntas, como ustedes han visto, pero estoy convencido de que tenemos alguna curiosidad por parte de nuestros televidentes. María, ¿qué nos han preguntado esta vez? Pues lo vamos a ver ahora. Como saben, la gente pregunta en esta sección, pueden enviarnos todas sus dudas, todas sus preguntas, por lo que ustedes quieran, a través de correo electrónico a falando de saúde arroba correo, correo tv, perdón, punto es, o si no, ya saben que nos pueden seguir a través de redes sociales como Facebook y Twitter. Tenemos una pregunta para cada uno de nuestros invitados. Doctor, empezamos por usted, ¿me parece? Vale. Francisco de Ames pregunta si el protocolo que se sigue con el hombre enfermo de cáncer de mama es el mismo. Sí, por supuesto, el cáncer de mama en el hombre se trata igual que en la mujer, simplemente que como el hombre no tiene gran volumen mamario y como yo expliqué antes, el cirujano plástico lo que trata es de devolver el volumen perdido, la cirugía reconstructiva es muy sencilla. O sea, casi siempre se trata de reconstruir la areola y el pezón que es el que va a faltar y en el caso de que exista un déficit de piel, es colocar un poco de piel de alguna otra parte del cuerpo. El hombre no tiene un gran volumen y si hay una diferencia entre un pectoral y otro, lo que haríamos es mejorar el otro pectoral, restar un poco de grasa para que más o menos existe una simetría. Pero en cuanto a la cirugía, la mastectomía, el ganglocentine y la linfadenectomía es completamente igual que en el cáncer de mama de la mujer. Lucía, María de Santiago dice, hay mucha gente que dice ser experta en la técnica del drenaje linfático, pero imagino que hay que saber en qué manos nos ponemos. Claro. Ya. Ya. Eso como todo, ¿no? Pues siempre cada campo de la vida pues tiene sus profesionales y el de la salud y el del infedema es uno de ellos. Existe, claro, mucho intrusismo y la gente pues va a esos profesionales, pero no. Dentro de este terreno hay que tener una historia clínica, hay que valorar cada caso, es un problema de salud importante y hay que dedicarse a los profesionales, destinarse a los profesionales sanitarios, en este caso el fisioterapeuta. Porque es que yo incluso hace años había oído que el drenaje linfático estaba contraindicado en pacientes con cáncer. Ah, sí. Sí, sí, pero llevo años oyendo eso, entonces, bueno, pues me imagino que… Es evidente que no. Me imagino que como yo mucha gente… El drenaje linfático pues se asocia, me voy al centro de estética y me voy a quedar buenísima la muerte. Exacto. Y entonces en este caso no es así. O sea, que tranquilicemos a… Sí, y no pasa nada, no produce cáncer y está contraindicado. Bien. Bueno, ¿y ahora qué nos toca, María? Espero que te hayas preparado durante todos estos meses de vacaciones, bueno, vacaciones entre comidas, claro. ¿Y que va a ser difícil o qué? Que no, que para ti es muy fácil. Ya empezamos, a ver. Pues la pregunta de esta semana es que… No pongas a cara que te tengo. No es pregunta, no es pregunta, es más bien que nos expliques la diferencia que existe entre dos términos, canceroso y cancerígeno, que a veces como que nos explicamos muy mal. Bueno, más que explicarnos mal nosotros, se explica mal gente que escribe sobre estas cosas y confunde y los utiliza como sinónimos, cuando no tienen absolutamente nada que ver. Lo único que tienen en común esos dos términos es que tienen relación con una palabra que se llama cáncer. A ver, a ver cómo se lo explico yo. Canceroso. Bueno, pues canceroso es un adjetivo que va ligado a un nombre que está relacionado con el cáncer. Por ejemplo, una célula es cancerosa porque está dentro de un tumor canceroso. Eso es canceroso. Y carcinógeno o también carcinogénico es una palabra completamente distinta que solo tiene que ver con el cáncer, pero que tiene una diferencia fundamental. Carcinogénico viene del griego, que es carquino, que es cangrejo. Y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver el cangrejo con el cáncer? Pues sí. Las primeras descripciones, y estamos hablando de Galeno e Hipócrates, de los tumores que llamaban cancerosos, la palabra cáncer ya es latina, resulta que se referían precisamente al cáncer de mama, porque era el que era más evidente. Y cuando uno ve un cáncer de mama evolucionado, parece como que hay un cangrejo, unas patas de cangrejo. Hay un cuerpo que se pone duro, cambia de color y como unas prolongaciones, como si fueran las patas de un cangrejo. De ahí la palabra carquinos. Y genos, en griego significa capaz de, o sea, generar algo. Entonces, carcinogénico es algo que puede ser cualquier cosa, desde un hábito hasta una sustancia, capaz de provocar cáncer. Por ejemplo, si yo digo que el tabaco es canceroso, estoy utilizando mal la palabra, el tabaco es carcinogénico. Carcinogénico significa que si uno fuma mucho, puede producir cáncer. Son dos matices muy importantes, porque lo que es absurdo es decir que una célula es carcinogénica. Eso no existe. Carcinogénico, repito, es algo, sustancia o hábito, por ejemplo, a ver qué les digo yo a ustedes que puede ser un hábito carcinogénico, pues lo de fumar está bien traído. Fumar es un hábito y es potencialmente carcinogénico. También es carcinogénica una sustancia, por ejemplo, ¿qué les diría yo?, una sustancia cualquiera, la radiación no controlada, es capaz de provocar un cáncer, por tanto es carcinogénica. ¿Aclarado el asunto? Aclaradísimo. Muy bien. Uy, qué bien ha salido. La verdad es que hoy estos meses, sí, sí, te han sentado bien. Es que he estudiado. Se nota, se nota. ¿Y ahora qué nos toca? Ahora nos toca, como es costumbre, recibir un consejo desde la Unidad de Enfermería de La Rosadera. Hola, soy Raquel Remuñán, enfermera del Policlínico La Rosaleda en el servicio de hospitalización y hoy os voy a hablar sobre la crisis asmática. Un paciente asmático es un paciente respiratorio crónico que tiene de forma permanente sus vías aéreas afectadas, pero que en el momento de la crisis todavía se agrava más, puesto que el revestimiento de la vía aérea se inflama y los músculos que están alrededor se contraen, haciendo que esta luz aérea se estreche y que impida que el aire pase con normalidad a través de ella. Aparecen entonces síntomas como tos, opresión en el pecho, dificultad para respirar, jadeos, sibilancias. Un paciente asmático debe de tomar de manera continua su tratamiento habitual, a pesar de que haya días que crea que se encuentra bien y que no lo necesita, y además debe de evitar aquellos elementos y sustancias que él conozca que le desencadenan las crisis asmáticas, como pueden ser el humo del tabaco, el ejercicio físico, el aire frío, el estrés, las emociones fuertes, infecciones respiratorias. También hay muchos pacientes que además de ser asmáticos sufren alergias a los ácaros del polvo, al polen, al moho, entonces estos propios elementos que desencadenan los síntomas alérgicos también le pueden propiciar crisis asmáticas. Estes pacientes en su domicilio pueden tener una prevención más estricta cubriendo sus camas con unas fundas para evitar que el polvo penetre y entre en contacto con las sábanas. Pueden también hacer una limpieza con un aspirado diario, evitando que haya humo de tabaco y que la casa permanezca limpia, utilizando productos y detergentes libres de fragancias y evitar también la contaminación atmosférica. Si a pesar de todo ello aparece una crisis asmática, el tratamiento de alivio rápido de primera elección son los broncodilatadores, los conocidos inhaladores que todo asmático tiene en su domicilio. El tratamiento de segunda elección serían los corticosteroides orales, que desinflaman la vía aérea. Si pasados unos minutos estos síntomas de la crisis asmática no ceden y aparecen otros más preocupantes, como pueden ser que los labios tomen un color azulado, que haya una dificultad más intensa para respirar, con un dolor fuerte en el pecho, una menor lucidez mental, somnolencia intensa, tos más profunda, entonces estamos ante una emergencia y se debe de avisar al 0,61. Un paciente asmático que tiene una prevención óptima y que toma su tratamiento de forma correcta no debería tener crisis asmáticas de repetición y en caso de tener dos o más en una misma semana debe de acudir a su médico de cabecera para reajustar su tratamiento domiciliario. Y se nos acaba el tiempo, ya saben ustedes que esto tiene una limitación y como nos enrollamos a hablar y a escuchar a lo que nos cuentan, pues se nos pasa el tiempo corriendo, pero tenemos todavía el suficiente para despedir adecuadamente a Lucía Mosquera, nuestra fisioterapeuta de cabecera para el tema de cáncer. Lucía, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Y al doctor Antonio Addis, al cual agradecemos una vez más. Por cierto, ¿se han dado ustedes cuenta lo bien que se explica? Pues opera mejor. Nicolau, muchísimas gracias. Gracias, gracias María. Un abrazo muy grande. Encantado de estar en su programa. María Almodóvar, gracias por la paciencia, bienvenida de nuevo. Que va, pero que no es trabajoso el estar aquí contigo a tu lado, todo lo contrario. Entonces te quiero ver aquí la semana que viene. Pues volveré. Y a ustedes, naturalmente, agradecerles la lealtad, ocho años ya aguantándonos, y esperarles la semana próxima aquí. Volveremos a traer asuntos y personas que saben mucho más que nosotros para darles recomendaciones sabias. Y hasta entonces, ya saben, el mejor de mis deseos. Salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda ha patrocinado este programa.